¡Bravo! ¡Ánimo! ¿Qué me gusta que estás chaldito? ¡Condenado! Bienvenidos Como tú No creo que estás aquí condenado, ¿te oí? Vaya, salí como yo ¡Cornadito! Está fuerte, pa' eso, eh Venga Venga, venga ¿Quieres salir contigo? ¡Eso es todo! ¡Va, ya está! ¡Buenos días, vales! ¡Echala! ¡Voy se alegraza! ¡Cornadito! ¡Cornadito! ¡Voy se alegraza! Venga Es una pouco ¡Echala! Entindo El mar de la vida que no me gusta ni cantar Es un ángel que te concibe Échale Como el estrés que me dio tanto verterón Como la aurora que renace en las montañas Como los ojos que dan brillo a mi alma Es un ángel que te concibe Toda la vida soñé tened en mis brazos Besarte fuerte los labios se hacen mi corazón Todos los días quiero que estemos solidos Tu cuerpo sentido al mío y en el brazo sonó ¡Viva! 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 y tu manera de ser es mi ángel que es mejor toda la vida solo depende de mis brazos resaltan por menos la velocidad de mi corazón de otros días quiero que estemos juntos un grupo juntito al mío y celebrar nuestro amor quiero que estemos juntos en tu amor la más clave la más clave la más clave toda la vida solo depende de mis brazos desde el puente los labios se hacen en mi corazón en los días quiero que estemos juntos tu cuerpo juntito al mío y celebrar el amor se levantamos de la vida mi acto tenés de mi lado hasta atrás luce la más clave la más clave la más clave lo que has sentido yo quiero que estemos juntos no entiendo yo quiero que estemos juntos yo quiero que estemos juntos validez el mundo ¡Vamos! ¡Qué buenísima la canción! ¡Y muy bien con el cantante! ¡Qué buena canción!